Salón de belleza, Karina Sains Borgo. En la pausa que transcurre entre una clienta y la siguiente, Eloisa barra unos restos de cabello mojado. Son unas puntas apenas, pero dan mala impresión. La peluquera hace un montoncito, recoge los trozos con una pala de plástico, guarda la escoba en el armario y bebe a toda prisa un vaso de agua. Dos señoras esperan su turno. Herminia, la vecina del 6, una mujer de 80 años que de pronto olvida el castellano y se arranca a hablar en catalán, y a la que sus hijos le han impuesto una cuidadora. Y justo después, la abogada de la notaría de la esquina. Todos la conocen, porque igual litiga un divorcio, que firma una hipoteca o ejecuta un embargo. Doña Herminia aguarda sentada con aspecto de una lechuza en el mueble lavacabezas. La abogada mira su reloj de pulsera. En una hora tiene que validar un contrato, y luego reunirse con el acreedor de un cliente. Pero su pelo está sucio y así no hay quien firme ni una letra. Se lleva las manos a la cabeza, cambia de sitio algunos mechones y resopla. Cabello, lo que se dice cabello, no tiene. Apenas una pelucilla con aspecto de algodón de azúcar. Ya casi tengo melena, ¿a que sí, Herminia? La anciana está sorda como una tapia. La cuidadora repite la pregunta dando voces, hasta que al fin Herminia se entera. Me gustaba cuando lo llevabas largo. Responde señalando a la mujer con su dedo índice de aspecto artrítico. La abogada trata de disimular, pero le sale una sonrisa deshilachada. Fue la quimio, han pasado ya seis meses. Es pronto, pero ha crecido rápido, ¿no le parece? Insiste mirándose al espejo. A Herminia no le interesan su historia, ni su pelo, ni su quimio. Ni siquiera le interesan su propia sordera, ni sus olvidos. A veces no sabe ni a qué hora ni en qué día vive, pero le da igual. De importar ya no le importan ni sus hijos, piensa la anciana. Su vida a la parra de su propia soledad. Herminia, la voz de la cuidadora, la hace volver en sí. La señora le pregunta qué opina de su cabello, que si le parece que está largo o corto. Trens cuatro grenes de merda. Ay, Dios, ha vuelto al catalán, se dice Eloisa, que observa la escena desde la estantería donde almacena los tintes. ¿Qué dice? No le entiendo. Que ya quisiera ella tener su pelo, interrumpe la cuidadora. Herminia bosteza y enseña una prótesis floja que se desprende de las encías rosadas. Una llamada de teléfono rompe el silencio que coloniza los 30 metros cuadrados de una peluquería de barrio. Eloisa se abalanza sobre el aparato. Salón de belleza, diga. La peluquera habla de pie, sembrada sobre unas piernas firmes. Este año hace 50, aunque luce mucho más joven. Viste una camiseta de tirantes y un pantalón oscuro, una malla que deja a la vista una levísima piel de naranja y un nudo de venas enmarañadas en sus tobillos. ¿Qué te vas a hacer? ¿Lavar, peinar, teñir, depilar? Eloisa sostiene el inalámbrico encajándolo entre la mandíbula y el hombro. Mientras, remueve en un cuenco el chorretón de tinte que acaba de exprimir de un tubo, agua oxigenada y 50 gramos de polvo decolorante. ¿Teñir y peinar? Vale. ¿Cuándo te viene bien? Aguarda en silencio. ¿A las dos, dices? La peluquera mira el reloj de la pared. Va justa de tiempo. Cuando pudo permitírselo, contrató a una ayudante. Pero después de que su marido usara parte de sus ahorros para montar un bar que quebró en nueve meses, Eloisa apenas tiene para pagar el sueldo de la esteticien y el alquiler del local. ¿Podría ser a las dos y cuarto? Sugiere. Eloisa suelta el cuenco y coge un bolígrafo. Abre la agenda y escribe con fuerza, como si en lugar de apuntar la hora intentara repujarla sobre el papel. ¿Dos y cuarto? Perfecto. Te veo en un rato, bonita. Se despide con una sonrisa de dientes blancos y cuadrados, como si la clienta al otro lado de la línea pudiese verla. Hoy, Eloisa tampoco comerá. Desde que dejó de maquillar y peinar a destajo y abrió su propio salón de belleza, apenas tiene un respiro. Ni fumar puede. Cuando lo consigue, lo hace con media parte del cuerpo dentro del local y la otra en la calle. Pero ella no renuncia a la idea de su propio salón de belleza. Quiere mantener a los suyos sin trasnochar para maquillar a los figurantes de las galas de Año Nuevo, ni pringar los fines de semana haciendo moños y recogidos a novias que se divorcian en un año, o madrugar para peinar a las presentadoras de los informativos. La peluquera no ha terminado aún de apuntar la cita cuando llega Lola, la esteticien, una mujer de unos 60 años que trabajó en los mejores salones de belleza de Madrid. Pintó las uñas a ministras, periodistas, escritoras y juezas. Cuando quiso retirarse de aquella vida que encallese los dedos y deforma las cervicales, Lola montó junto a su marido una casa de comidas, pero la viudez repentina y las deudas con el banco la obligaron a cambiar de planes. Ahora vive con su hija menor en un piso en el Extra Radio. 90 minutos le toma llegar a la peluquería, dos separadas de metro, con tren de cercanías e intercambiador incluidos. No quedaba ni una caja de antigripal. A todos les ha dado por enfermarse en estos días. Dice la esteticien, que se abre paso con una bolsa repleta de botes de crema. La peluquera pasa la mano sobre su frente. La farmacéutica me mandará un mensaje cuando llegue el pedido, en una hora como mucho. Después de repartir besos y dejar las cremas en el mostrador, la esteticien se acerca a una clienta que la espera con la cabeza envuelta en papel de plata, mientras ojea con desgana una revista. ¿Qué hacemos hoy, Marie, la francesa, o solo manicura y brillo? La mujer chasquea los dientes. No le gustó la última manicura, dice. Por eso ha traído sus propios esmaltes. La esteticien acerca un taburete y se sienta con la espalda encorvada. Mientras Eloisa, retira a toda prisa el albal. Lola frota con acetona hasta arrancar la laca roja que cubre las uñas de la clienta. Quítamelo bien, la instruye. Sácame esta aspereza, pero no con esa lima, con esa otra que es mejor. La esteticien sonríe, coge la mano derecha de la mujer y la introduce en un cuenco de agua tibia. ¡Lola! Grita Eloisa, otra vez con el inalámbrico apoyado sobre el hombro y con las manos ocupadas. Pregunta a Mónica si puedes depilarla hoy a las seis. ¿Te da tiempo? Lola levanta la mirada, asiente y vuelve a lo suyo. La campanita anudada al pomo de la puerta no para de sonar, anunciando a cada rato la llegada de alguien más. El chico del kiosco que recita la clasificación de la liga de fútbol. El camarero del bar de al lado, que deja la llave porque va a comprar el pan para los aperitivos. También el portero del ocho, que aparece con un paquete a nombre de quien sabe, pero que la peluquera acepta guardar hasta que pasen a recogerlo. Las pulseras de Eloisa chocan entre sí cada vez que agitan los brazos. El tintineo aumenta mientras lava con energía el cabello de Herminia, que se aferra a los reposabrazos, tensa. Es el agua, piensa Eloisa. La calienta un poco más, pero la anciana aún tiembla. La peluquera aclara el cabello lo más rápido que puede, envuelve la cabeza de Herminia con una toalla y la conduce cogiéndola de ambos brazos hasta la silla donde compondrá uno a uno los rulos en el cabello. Tras ofrecerle a una revista, Eloisa cubre la cabeza de Herminia con una campana plástica. Vuelve a sonar el teléfono, esta vez su móvil. La peluquera se seca las manos en el delantal y contesta a toda prisa. ¿Encontraste el antigripal? Te dije que estaba en el cajón de la derecha. No, ese no. Arriba del todo, junto a la caja de bastoncillos. Eloisa imparte instrucciones mientras coloca una toalla en los hombros de la abogada y la acomoda en el lavacabezas. Pero si yo misma la dejé ahí la última vez. No me hagas subir a buscarlo, por Dios. Pásame a tu padre. La peluquera baja la voz. Se acerca a la ventana y cuchichea. Después de colgar, exprime un bote de champú sobre la cabeza de la abogada que se revuelve en la silla. En 15 minutos debe registrar el aval en un piso y a este paso no llega. ¿Todo bien por casa? Pregunta para disimular. Mientras Eloisa aclara el jabón que cubre el pelo ralo y escaso. Ah, no es nada. Marina, la menor que está constipada. Ya sabes que en esta época todo el mundo se contagia. ¿Está bien el agua o la quieres más caliente? En la última tanda de enjuague, Eloisa se queda con un mechón de pelo en la mano y lo esconde lo antes posible. ¿Quieres que te aplique una ampolla revitalizante y una anticaída? ¿Crees que la necesito? Es para prevenir. Miente. Lavar, peinar, teñir, moldear, cortar. Cada quien viene por algo distinto. Pero todas desean lo mismo. Alcanzar versiones mejoradas de sí mismas o al menos parecidas a lo que alguna vez fueron. En estos 30 metros cuadrados buscan lo que ya no tienen y aunque el champú no hace milagros, al menos redime. Tras retirar los 30 rulos de metal de la cabeza de Herminia, aparece una mujer vestida con ropa deportiva. Es la profesora de zumba del gimnasio de enfrente. ¿Qué pasa, Rebe? Pregunta Eloisa. La abogada mira boquiabierta a la recién llegada. Es joven, delgada y alta como un muro. El cabello le llega a la cintura y no para de llorar. Tengo un nudo de pelo, uno enorme. Tiene acento dominicano. Quítamelo, Eloisa, quítamelo. En lugar de amainar, el llanto empeora. La peluquera sujeta a la chica por el brazo y la sienta en una butaca. Le ofrece un vaso de agua e intenta tranquilizarla. Suena el teléfono otra vez. Salón de belleza, diga. Eloisa hace una seña con el dedo índice y el pulgar. En un minutito estará con ellas. La anciana, la abogada y la profesora de Zumba esperan. ¿Tinta y rizado para hoy? La peluquera arma su propia tormenta de hojas en el cuaderno. Tengo un hueco a las cuatro. ¿Le viene bien? Genial. Te veo ahora, guapa. La noche pasada, Eloisa soñó que afeitaba yeguas con una máquina eléctrica. Les arrancaba las crines a cientos de potras de pelo rojo. Tras dejarlas peladas como a ovejas, la peluquera echaba a correr descalza y, aunque en sus sueños aún era invierno, Eloisa huía arrancándose la ropa, afeitándose a ella misma con una cuchilla del cansancio. Rodeada de pinzas, rizadores, peines, batas, limas y botes de crema, la imagen del sueño vuelve a su mente como una cos de angustia. Cuando está a punto de moldear y cardar el cabello de la abogada, su móvil vuelve a repicar. Eloisa lo coge porque no tiene opción, porque sin ella esa casa se desmorona. Marina, hija, ahora no puedo subir, ponme con tu padre. La peluquera se acerca de nuevo al ventanal. Ese cajón no, es el otro, el de arriba de todo. La profesora de zumba llora desconsolada, la abogada mira su reloj y la anciana del sexto hunde sus uñas amarillas y escamadas en el brazo de la cuidadora. Todas parecen aterradas, excepto la esteticien, que esparce crema en las manos de la clienta de las mechas con papel de plata. Eloisa, ¿no vas a revisar el tinte? No quiero que suba demasiado. Sobre la mesilla se alza una montaña de revistas del corazón, papel para envolver los que laten desaforados en el pecho de quienes cruzan el umbral de una peluquería de barrio. Es el lugar al que todos acuden para depilar sus angustias. Mientras Eloisa examina el pelo embadurnado de decolorante para mechas, la abogada revisa su melena. Quizá necesite una peluca. Piensa mientras esboza una sonrisa rota ante el espejo. Luego de extender un billete de 20 euros, la clienta suelta dos besos y sale a toda prisa. Solo al doblar la esquina, deja caer una lágrima tibia que va enfriándose con el viento. Prefiere no limpiarla. El maquillaje quedaría peor. Al llegar a la notaría no queda ni rastro, pero el surco permanece en su interior, profundo como el costurón sobre el cráter del pecho ausente. Eloisa guarda el dinero en una pequeña alcancía y se vuelve hacia la profesora de Zumba, que no para de retorcerse el cabello con los dedos. ¿Qué te has hecho, Rebeca? No lo sé. Cuanto más intento desenredarlo, más enmaraña. No quiero cortarlo, por favor. La asalta otro espasmo de llanto. Eloisa aparta las manos de su pelo, lo recoge en una media coleta y aplica crema sobre el apretado muñón de cabello. En 20 minutos estoy contigo, tranquila. No hace falta cortarlo. Miente otra vez. El reloj de la pared marca las 2 y 5. Le quedan 10 minutos. Quizá pueda subir ahora a casa. Sin quitarse el delantal ni coger siquiera un jersey, Eloisa camina a toda prisa hacia la puerta, pero se topa de frente con la clienta de las 2 y cuarto. No ha colgado aún la gabardina en el perchero cuando un latigazo de calor atraviesa su rostro. El sofocón no remite y siente una gota de sudor deslizándose sobre su espalda. Aunque desearía arrugarla y deshacerse de ella como una servilleta, la ansiedad estalla. Ya estamos, piensa, con la percha aún en la mano. La peluquera corre al botellón y se sirve otro vaso de agua. Lola, que ha terminado la manicura, se levanta y saluda a la nueva clienta. Pensabas depilarte, ¿verdad? No, pero ya que lo dices, aprovecho y mato dos pájaros de un solo tiro. Tengo ahora un hueco. Pasa de una vez. Lola guiña el ojo a Eloisa, que ya siente cómo el mareo se diluye y el calor remite. Del sofoco queda apenas un sudor perlado que ella limpia con el dorso de la mano. Si no sube a casa ahora no le dará tiempo, pero en el segundo intento se cruza con Herminia, que espera para pagar con un pequeño monedero entre las manos. Son doce con cincuenta. La anciana se queda de pie ante la caja registradora sin decir palabra. Herminia, cariño, son doce con cincuenta, repite Eloisa más alto. La cuidadora repite la cantidad en voz muy alta. Entonces Herminia saca un billete de diez del monedero y comienza a buscar los dos euros con cincuenta para pagar el monto exacto. Eloisa sonríe mientras se pregunta, por Dios, cuánto tardará. A ese paso no podrá ir a casa. El antigripal está arriba del todo. No hace falta comprar otro. Tengo que subir yo a buscarlo, se dice a sí misma, mientras ayuda a Herminia con el abrigo. Una vez que la anciana se marcha, Eloisa sale a toda prisa, cruza la calle y entra al edificio. Esquiva al portero, que quiere hablarle de los nuevos horarios para sacar la basura, y entra en el ascensor. Gira la llave y abre la puerta. Marina, la menor de sus tres hijos, está tumbada en el sofá. Ve la tele. ¿Te ha subido la fiebre? ¿Has comido? Ve a la cocina por un bollo o un poco de leche, y después te tomas la medicina. Eloisa se pierde por el pasillo dando instrucciones en voz alta. Entra al cuarto de baño, se trepa a la tapa del váter y rebusca en la estantería más alta. Ahí está la medicina, justo en el lugar donde ella la dejó la última vez. Lo sabía. Si no llego a subir yo, nadie lo ve. Nadie. Su marido y su hija están plantados en el umbral de la puerta. La miran como si estuviera loca. ¿Te pasa algo, cariño? ¿Qué haces allá arriba? ¿Tan difícil era buscar en la balda más alta? ¿Tan difícil? La peluquera blande la caja de antigripal. ¿Tengo que dejar yo a las clientas esperando porque ustedes no son capaces de conseguir una caja de paracetamol en vuestra propia casa? Mamá, cálmate. Me pones de los nervios. ¿De los nervios? ¿De los nervios, dices? Eloisa resopla. Hazme el favor, Marina. Comes cualquier cosa y te tomas esto. A un subido al váter mira a su marido. ¿Serás capaz de asegurarte de que tu hija se eche algo al estómago y disuelva esto? Blande la caja de nuevo. ¿En una taza de agua hirviendo? ¿Será posible? Elevada sobre ese podio doméstico, el lavabo desde donde controla el orden y la intendencia, Eloisa se siente ridícula. Se pregunta incluso si se está volviendo loca, si es ella la que exagera o ellos quienes la ignoran. Al bajar del váter, extiende la caja de antigripal a su hija y sale a toda prisa del cuarto de baño. Tu madre está demasiado nerviosa, ¿no crees? Ni me digas, qué rollo. La peluquera alcanza ya la mitad del pasillo cuando los escucha. Se daría la vuelta para mandarlos al demonio, para tirarse del pelo ella primero y a ellos después. Si tuviera tiempo. Si no fuesen las 2 y 20 y no la esperaran tres clientas para teñirse y peinarse, gritaría sobre sí misma y... Pero Eloisa no hace ninguna de esas cosas que ahora cruzan su mente. Ninguna. Sale del portal, cruza la calle con sensación de ahogo. El suelo se mueve bajo sus pies. Siente el galope furioso de todas y cada una de las yeguas a las que ella arranca el pelo en sueños. Ya son las 2 y media de la tarde. En el salón de belleza la esperan todas. Hasta la clienta de las 4, que ha llegado antes porque quiere adelantar su turno. Sin problemas, guapa, algo haremos. Siéntate, ahora estoy contigo. La peluquera sonríe, coge el abrigo de unas y otras, los cuelga en el perchero y se aproxima a la maestra de Zumba, que gimotea tocándose el nudo. Venga, Rebe, vamos a desenredar eso. Hoy tampoco comerá Eloisa.